Bueno, entusiasmada y agradecida, es lo que estoy. Y mi intervención se ha en relación con esa palabra que tanto está en nuestro sistema productivo, que es competitividad. Palabra que no me gusta, palabra que creo que deberíamos de tener claro todos. La competitividad, es cierto. Esta competitividad es uno de los grandes defectos de la manera del mundo actual, que además, incluso encarniciendo, esta idea de la idea es aquella por la que, por desgracia, es superior el tener que el ser. Y evidentemente lo importante es el ser, no el tener. Pero por desgracia, esto aparece en muchísimos sitios. Yo soy bastante, bastante partidario de la buena labor que en general hacen las escuelas. Los colegios. Los chicos se ven sometidos a tres tipos de presiones. La escuela, la familia, el amigo y los medios de comunicación. De las tres, la mejor es la escuela. Es la que menos incide en la escuela. No hablo de las escuelas de negocios. La escuela, escuela. Esta es la que menos incide la competitividad. Los medios de comunicación, al contrario. Como para cada vez más, ser mejor, no sé qué. Y la familiaridad, disfruta. Hoy ha empezado, no sé si también aquí, en Cataluña, la selectividad. Muy bien. El día en que los chicos hacen la selectividad, cuando vengan la selectividad, deben llenar un papel en que pongan cuál es la carrera que eligen para el siguiente año. Un chico que ha estado sometido a una buena escolarización, en una escuela en la que han enseñado semanas por la paz, semanas por la soberanía, semanas por la ecología, semanas por los hechos humanos, semanas por otras cosas. Al final, no es entusiasmo, me gusta esto y dicen, pues mira, yo voy a estudiar Historia Medieval. Entonces su padre me diga el papel y dice, ¿qué haces? Mira, pongo la carrera. Te dices, Historia Medieval. Empresariales, que te ganas bien la vida. Y el padre me ha estrozado toda la vida, provocándole hacia la conveniencia. Entiendo que esto es un poco lo largo. Y el padre me ha quedado.